Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estamos de regreso. Hoy, señora, jueves de poste, una ricura italiana. El biscotti. Son ricas galletas que usted, bueno, puede ponerle unas ricuras. Por ejemplo, pasitas, arándanos, cacahuates, almendras. Son riquísimas. Vaya viéndolas, vaya reconociéndolas. Biscotti. Fíjese que el biscotti tiene doble cocción en el horno. Ahora vamos a ver cómo se hace. Es muy fácil, pero antes, bueno, es momento de saludar a todas las personas que están en casita y que siguen el segmento de cocina y que cocinan en casa. Me da una alegría tremenda. Saludos para, dice, Carmina Ruiz, aquí tienes los sopes de Marlin ahumado. Están riquísimos. A todos nos gustaron mucho, dice, puras delicias. Gracias a ti y con todo gusto los preparo. Te queremos mucho, chefcita. Yo los quiero más. Oye, qué bien le quedaron, ¿verdad? Señora, qué delicia. Por acá tenemos a Lupita con cariño. Dice, Nati, buenos días. En casa preparamos el pastel de elote con rajas y quedó delicioso. Gracias por todas tus ricas. Eras la mejor chef. Gracias, Lupita. Te mando un beso. Hoy le quedó súper. ¿Y qué tal los frijolitos, eh? Marta Laura dice, hola, buen día. Así es como quedó mi pollo a la barbacoa. Quedó delicioso. Gracias por la receta. ¿Se acuerdan del pollito? ¿Qué rico quedó? Bueno, le quedó súper a Marta, eh. Besos. Tati dice, hola, Natalia. Ayer lunes mi mamá y yo hicimos el pastel de elote con rajas y quedó muy rico. Gracias por todas las recetas que nos compartes. Gracias a ustedes. Que mandes un pedacito, por favor. Por esta feta, si nos ven lejos, hombre. Por como sea, por paquetería. Vamos a hacer esta rica receta. Recuerde que en mi página de Facebook, Natalia Delgado, ahí estamos en contacto y todos los días puede ver la receta y el procedimiento. Entonces, iniciamos. Mire, el biscotti, una pequeña galletita, es ovalada, deliciosa y crujiente. Por lo general se acompaña con café. Café con leche o un café nada más simple, americano. Vea qué rico. Y bueno, como le digo, usted le puede poner los ingredientes que quiera. Hoy almendras y arándanos, súper rico y fácil de hacer. Vamos a empezar con la materia grasa, que es mantequilla. Vamos a batir, a cremar la mantequilla. Agregamos el azúcar y empezamos a incorporar. Mire, este proceso es importante. Aproximadamente unos dos minutos tenemos que batir la mantequilla y el azúcar. De verdad que casi que tome el tiempo, señora, de dos minutos batiendo mantequilla y azúcar. Es importante. Transcurridos los dos minutos, es bien fácil la receta. Verá, se va a sorprender. Huevos. Uno. Lo dejamos. Oigan, hoy cumple años, Silvana. Once años cumple, Silvana. Te mando muchos besos. Que le encantan las recetas y el segmento, Silvana. Te queremos mucho aquí todos los del staff y te mandamos felicitar en tus once añitos. Qué maravilla, Silvana. Once años. ¿Se acuerdan cuando teníamos once años? Buenaza. Qué cocina, Silvana. Es una, es una crack. Qué barbaridad. Una buenaza. El siguiente, huevo y el tercero. Ya incorporamos. Y bueno, seguramente Silvana y todas las niñas van a hacer estas ricas galletas. Son fáciles. Y usted, señora, también, ayúdele a base de la confianza. Por medio de la confianza, usted va a ayudar a sus niños que, bueno, empiezan a desarrollar ese talento de la cocina. Creo que todos lo tenemos. Estos son arándanos y están, bueno, rehidratados en agua. Si usted, este gallete lo va a hacer para adulto, puede ser en brandy, en vino, ¿verdad? En algún licor de naranja, si quiere, los hidrata. Y bueno, los deja unos diez minutos y se van a hacer así de jugosos. Voy a ir a tirarle el agüita, acompáñenme. Le voy a tirar toda el agüita. Así, presionamos muy bien. Listo. Tenemos ahí nuestros arándanos. O pueden ser pasitas, el mismo procedimiento. Cualquier fruto seco lo hidratamos. Agregamos un poco de extracto de vainilla. Así. Y empezamos a incorporar con una espátula. Vamos a agregar los secos, la harina y el polvo para hornear. Los juntamos y empezamos a incorporar. Va a quedar una masita seca. Y vamos a hacer, señora, como en forma de dos troncos. Dos troncos ovalados. Y entonces, nos vamos a meter a hornear unos veinticinco minutos. Y como le digo, trae doble cocción. Ya que hayan transcurrido los veinticinco minutos, entonces vamos a cortar en forma del biscotti de un centímetro y medio a dos aproximadamente. Y los volvemos a hornear. Pero bajamos la temperatura. Muy importante que usted baje la temperatura. Porque si no, se le van a quemar. Entonces, muy importante que esté vigilándolos. Así como vigilamos el caramelo, vamos a vigilar el biscotti. Yo le puedo decir quince minutos. Pero va a depender de su horno. Va a depender qué tanto calienta. Qué tanto, si tiene aire, no tiene aire. Entonces, mejor que esté usted ahí vigilándolos. Aproximadamente son de diez a quince minutos. Termino de incorporar. Agrego las almendras. Puede ser con piel o sin piel. A mí me gusta con piel. Creo que tiene mucho sabor la piel y aparte, bueno, la fibra. Qué rico, ¿verdad? Entonces le metemos aquí power. Continuamos con el último. Intervención de la... Y entonces sí, vamos a dividir nuestro biscotti. Mire, voy a meter las manos. Y entonces hacemos, como le digo, dos troncos. Después de que los dos troncos hayan horneado, mire cómo queda. Le quiero mostrar el momento de sacarlo del horno. Todavía está crudo en el centro, pero duro por fuera. Lo cortamos en rodajitas, en láminas de un centímetro y medio a dos. Y lo metemos a hornear a una temperatura más baja, 300 grados Fahrenheit. Y tenemos listos nuestros biscottis. A las once de la mañana, señora, ya lo sabe. Más recetas aquí, en Cadena 3. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día. Y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. ¡Concilla! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.